El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, Francisco Javier González Pérez, indicó que por fortuna el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 62.5 millones de pesos para el año 2024, mismo que dijo, será implementado para la vigilancia y la supervisión del proceso electoral 2023-2024 y de la jornada del mismo. Nosotros solicitamos un presupuesto de 65 millones de pesos, un poco más de 65 millones y medio, y el Congreso nos aprobó 62 millones y medio aproximadamente. Entonces, es una reducción mínima, no nos afecta en el funcionamiento normal del tribunal. Habrá que hacer ajustes porque teníamos proyectado algunas acciones importantes, pero que con este ajuste no se comprometen de forma grave. Con los ajustes que hagamos vamos a cumplir cabalmente con nuestra obligación y el presupuesto que nos fue asignado lo vamos a aplicar de forma transparente y efectiva. El magistrado presidente aseguró que trabajarán para que los ciudadanos tengan la certeza de que el recurso se implementará de manera responsable, sobre todo por el proceso electoral que se vivirá en el 2024 y que además iniciarán los trabajos para la jornada del año 2025, donde se renovarán todas las presidencias municipales del Estado. Con imágenes de Osvaldo Durán para Notigram TV, Arim García.